Y todo el mundo bailando de puta, de puta Le dije a mi negra, que comprará frijoles, que le ponga chicharrones Así que bien sabrosa, lo quiero yo comer, la sopa de frijoles, caliente este tortilla ¡Te arrisco! ¡Eh, eh, 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 toma mis tapas de frijoles, caliente este tortilla! Le gusta Elizabeth, le gusta Josefina, le gusta a Mireya, le gusta a Marita, le gusta a Lucina, le gusta a Rosita, le gusta a las muchachas ¡Le gustó! ¡Eh, eh, 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 toma mis tapas de frijoles, caliente este tortilla! ¡Eh, eh, 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 toma mis tapas de frijoles, caliente este tortilla! La baila en el guerrero, la goza en el Colima, la baila en el Correzo, la goza en el Tijuana, la baila en el Santullo, Cantechi y Villegosa Los campos de Petrolitos, y la baila en el Correzo, 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 la baila en el ¡Gracias! ¡Gracias!